Una semifinal jugando local como pasó año anterior y eso dejamos una tristeza enorme por nosotros mismos porque es un comienzo, no nos daban que íbamos llegar hasta esta estancia y nosotros íbamos pasando fase tras fase entonces nos íbamos ilusionando nosotros mismos pero bueno y lastimosamente caímos en una realidad donde no pudimos pasar y lastimosamente estamos afuera. Personalmente esperaba un poco más la gente con lindo recibimiento pero creo que las grandes hinchadas se ven en las derrotas y lastimosamente esta vez la gente estaba nada más mirando el partido esperando que el equipo haga los goles como para clasificar y ahí empezarse a alentar yo creo que también la gente tiene que dejar de ser un poco y vivir el resultado porque es muy fácil colgarse el éxito cuando el equipo anda bien, la gente viene a llenar pero cuando el equipo anda mal y no se consideró resultado creo que ahí se ve uno de verdadero hincha. Seguramente él puede ser en el partido a mover al estadio casi vacío como si yo contra el 3 de febrero, el equipo más popular y que recabe tampoco la verdad que como te digo, ojalá que la gente deje de ir un poco...